Música Toca la clave, suena el bongo Hazme un tumbado, que ritmo lo pongo yo Música Música Vamos a tocar soneros, toquemos el corazón Y en este bonito día, vamos a hacer un son Y si del alma brota, letra, armonía y sazón Son estos los ingredientes, para componer un son Oye, toca la clave No suena el bongo Hazme un tumbado, que lo demás lo pongo Yo Música